Al líder histórico de la Revolución Cubana en el séptimo aniversario de su partida física y a los educadores del municipio, estuvo dedicada la presentación del proyecto teatral La Colmenita de Media Luna en el Parque Maceo de Venido, acto de amor a la obra revolucionaria de Fidel. A través de textos, poesías y frases, los niños recordaron a quien nos legó su peculiar forma de amar y de enseñar. Y esto que las bestias fueran derrotadas por el bien del hombre, y esto que la oscuridad se hiciera luz, esto tiene un nombre, solo tiene un nombre, Fidel Castro Ruz, nuestro comandante, y está ahí junto a ustedes, oyéndonos, orgulloso de haber materializado sus sueños, de que nosotros, los pioneros, seamos cada día mejores. La Colmenita Sueños Martianos de Media Luna reúne a 30 niños de la enseñanza primaria del semi-internado Ulfredo Páez Pérez, sede habitual del proyecto que surge en ocasión del 169 aniversario del natalicio de nuestro apóstol nacional, con el apoyo de instructores de arte, maestros y las familias para dar vida a los sueños del maestro, con un homenaje permanente a José Martín y a todos los educadores cubanos. Mariela Fernández, para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma. ¡Suscríbete al canal! ¡Mario!